Hola, soy Ramón y 15. ¿Cómo te preparaste para venir a votar? No, nada, le pregunté a mis hermanos. ¿En la escuela te dieron alguna charla? Sí, una profesora nos explicó un poco, pero nada. ¿Qué te parece la inclusión del voto de los chicos de tu edad en las elecciones? Creo que no va a influir, por lo menos mi hija mía, casi ninguna votó, así que no sé. ¿Y vos por qué viniste a votar entonces? Ah, no, porque mi familia me dijo, así que tuve que venir. ¿Te costó decidir el candidato para votar? Eh, no. Bien. Y tenés 15, ¿por qué figuras en los padrones? Porque cumplo 16 en dos semanas.